¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se le estén pasando sumamente excelente. Disculpen un poquito por el fondo, pero algún maldito cerdo tiró ahí su basura, un vaso rojo. Es lamentable, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? No hay personas así en el mundo. El día de hoy vamos a hablar de los puntos negativos del Huawei Nova 5T, que es esta preciosidad que tengo aquí. Este móvil es tan precioso, tan precioso lo está utilizando y la verdad es que estoy bastante enamorado de él, o sea, es una belleza. Hay otro video que realicé de los puntos positivos de este Huawei Nova 5T. Pueden ir a checarlo finalizando este video, se los voy a estar dejando en la descripción, ya saben, de los puntos positivos. Pero bueno, como cualquier móvil, no es perfecto. En este caso, este evidentemente no es perfecto. Así es que tuve que señalar algunos pequeños puntos negativos, evidentemente. Y bueno, vamos a comenzar con el primero, y es que es su pantalla. Algo curioso es que yo puse su pantalla en el video como punto positivo, pero de igual manera aquí la coloco como punto negativo al mismo tiempo. Es principalmente por la tecnología. Yo había mencionado que tiene, por ejemplo, es todo pantalla, eso se agradece muchísimo. Los ángulos de visión son preciosos, sinceramente. Pero la tecnología, tiene tecnología IPS. A mí me hubiese gustado bastante, yo creo que le hubiese dado un punto muchísimo más fuerte, por ejemplo, más atractivo. Si fuera pantalla, por ejemplo, AMOLED. Pero no, en este caso es IPS. Y ahí sí, por ejemplo, cuando ponemos en comparación con algún smartphone que tiene esta tecnología de pantalla, pues sí, no destaca tanto. Yo entiendo que también es por el precio. Exactamente tuvieron que reducir algunos costos o no ponerlos tan pro. Pero bueno, su tecnología IPS yo creo que es buena, pero no excelente como todo lo demás de este móvil. Entonces, por eso está en un punto negativo. Otra cosita también negativa es que no tiene ningún tipo de resistencia. En este caso, por ejemplo, no tiene resistencia al agua, no tiene resistencia al polvo. Y yo digo, bueno, para eso están los smartphones de gama súper alta de Huawei, que sí tienen esta protección. Pero bueno, por lo menos me hubiese esperado una protección a salpicaduras o algo así, pero ni siquiera tiene protección a salpicaduras. Entonces, eso también es un punto no tan favorable. Y ya si nos vamos, o sea, rascando un poquito más súper a fondo, porque en verdad que es difícil encontrarle un punto negativo a este móvil, sería, por ejemplo, que no tome video en Super Macro. Tiene aquí una camarita dedicada a eso, al Super Macro, con lo cual toma fotografías en verdad geniales. Al menos yo sí agradezco que, por ejemplo, tenga este sensor de Super Macro. Pero bueno, también estaría genial que lo utilizara para video. Eso estaría bien, pero no. Hasta eso sí tiene un buen acercamiento en video, pero evidentemente no es a Super Macro, aunque sí se logran apreciar bien. Pero eso ya es así como un punto negativo ya muy, en verdad, muy a fondo. Bueno, es que la verdad no le encontré algún otro punto negativo a este móvil. En verdad, o sea, por el precio, para las características que tiene, es bastante, bastante bueno. Son los únicos puntos negativos que le encontré. Si ustedes tienen algún otro, déjenlo en el apartado de comentarios, que yo voy a estar feliz de leerlos. Denle like a este video y suscríbanse si no están suscritos. Nos estamos viendo bastante pronto. Chaito.